¡Chicos! ¿Están emocionados por regresar a la escuela? ¡Eso será genial! ¡No puedo esperar! ¡Vamos a jugar! ¡Lo tengo! Compartir con nuestros amigos... ¡Habrá un concurso de talentos en la escuela! ¡Sí! ¡Y aprender muchísimo! ¡Rofo y azul hacen morado! ¡Es hora del club de computación! ¡Bien! ¡Especial de regreso a clases! La próxima semana a la una de la tarde, aquí en Discovery Kids. ¡Suscríbete al canal!